Bienvenidos a todos, todos los amigos, increíblemente gente conectada de prácticamente toda Latinoamérica. Y bueno, vamos a dar una charla sobre un salto revolucionario. Este es el típico caso cuando uno dice, después de algo así, no se vuelve atrás. La verdad es que en estos últimos dos años que estuvimos desarrollando la telemetría, bueno, las experiencias y los éxitos que hemos obtenido son rotundos y la idea de esta charla poder compartirlo con todos ustedes. Básicamente, Franklin trabaja en innovaciones tecnológicas con el objeto de mejorar sus productos y ofrecer desarrollo que simplifiquen sus tareas diarias. Esto lo sabemos a través de los productos que Franklin larga al mercado constantemente, pero desde hace un tiempo se está pensando en un desarrollo paralelo que no tiene que ver con los productos, sino con la solución integral de bombeo. Y cuando uno habla de una solución integral de bombeo, toma parte no solo en el producto, sino en la operación. Y para tomar parte en la operación debemos de alguna manera pensar soluciones que nos lleven a lograr esos objetivos. Parte de esas soluciones en un primer momento fueron el Submonitor Connect. Ese aparatito que es maravilloso, que primero fue el Submonitor Común y ahora es el Submonitor Connect, que es un equipo que la verdad acercó un profesional a un tablero. Nos dio muchas satisfacciones con resultados demostrables en la durabilidad de los equipos, pero el equipo es totalmente programable. Yo tengo acá el famoso Submonitor Connect, que la mayoría de la gente que está en esta charla lo conoce ya. Es un producto líder de Franklin Electric. Y bueno, hace unos años cuando empezamos a instalar Submonitor y empezamos a resolver temas de operación con una tecnología que nos brindó Franklin en cuanto a la lógica en la cual el Submonitor operaba los equipos, sin ser riguroso en el sentido de que nos permitía dar grados de libertad a ese nivel de protecciones, pero siendo muy riguroso en la forma en que Franklin trata de proteger sus motores. Una de las situaciones con las que nos encontramos cuando desarrollamos esta tecnología es que el equipo vacía todo lo que nosotros programábamos, pero perdíamos un poquito el control cuando no estábamos al lado del tablero. Fue por eso que en su momento se desarrollaron tecnologías como en el primer Submonitor, bajar la información para poder mandar a analizarla. En este nuevo equipo se avanzó mucho en eso porque viene con conexión Bluetooth, y entonces ahora podemos bajar o enviarla en forma automática a la información, pero siempre el objetivo de hacer todas estas bajadas de información, y lo estoy diciendo acá abiertamente, era poder analizar. O sea, no bastaba solo con que el Submonitor detuviese la falla, volviese a arrancar el equipo y todo, porque yo siempre digo en cada charla que el equipo es un equipo que protege, pero no es un equipo que sea capaz de corregir los problemas que uno tiene, tanto operativo, de suministro eléctrico, de lo que sea. Entonces, esa capacidad de corregir la tenemos que hacer a través de un profesional o al menos una persona que esté en el tema. Y lamentablemente uno perdía mucha información cuando dejaba al Submonitor que haga sus operaciones de encendido y parada, y no analizaba cuál era la información que venía recopilando. Era fundamental hacer eso. Y bueno, todo este pensamiento y la nueva tecnología y el MADVAS que tiene de conexionado este equipo, nos permitieron desarrollar un sistema que nos llevase el Submonitor a la palma de nuestras manos, a nuestros celulares, a nuestros dispositivos móviles o a nuestro escritorio. Es así que hoy desarrollamos una nueva plataforma que es una solución que puede brindarnos 365 días, 24 horas, toda la formación online que tiene el Submonitor. Para eso tuvimos que desarrollar un nuevo equipo, un equipo de transmisión que ahora les voy a mostrar, que es el RTU compatible totalmente con Submonitor, que vendría a ser el nexo que tendríamos entre el Submonitor en la instalación y nosotros mismos en el lugar que estuviésemos las 24 horas con un sistema de transmisión de alarmas o fallas directamente y la posibilidad de resetearlas, modificarlas. Pero también cuando desarrollamos este equipo, se nos amplió mucho el horizonte, porque cuando uno tiene un transmisor en una zona de trabajo, trata de extraer todas las variables. Nosotros no vendemos una electrobomba, vendemos un motor que está por un lado, un cuerpo que está por el otro, un sistema de bombeo, un tablero y no podemos controlar en forma directa todas las otras variables que se suscitan en el lugar. Entonces, podemos tomar parte de este transmisor de información y agregar otros sensores y otras variables, que ahora vamos a ver más adelante, en donde hacer una conjugación entre las variables obtenidas por la parte hidráulica y la parte del motor con el Submonitor, nos está brindando una información incalculablemente valiosa. ¿Qué es el monitoreo y supervisión remota? Básicamente, el control en línea del estado de las bombas. Cuando digo de las bombas, porque estamos hablando de tener un monitoreo en pantalla de todo un set de bombas que puede tener hoy un campo, que puede tener un municipio, una industria, que puede tener un distribuidor de riego. Básicamente, alguien que atiende muchos equipos, ¿no? También, obviamente, tenemos la gran ventaja con este desarrollo de tener un sistema on demand, con lo cual no es necesario, como era en la antigüedad, que para instalar una telemetría y generar una amortización de los costos que querí, que generaba desarrollar una telemetría, un software, servidores y diseño, había que tener una gran cantidad de equipo para amortizarlo. Hoy, este es un sistema totalmente on demand. Es decir, cualquier usuario, por más cantidad de bombas que tenga bajo su control, puede hacer una instalación de una unidad, para probarlo, analizarlo y ver cómo le está resultando. Nosotros, a través de este sistema, vamos a tener la visualización de los parámetros del submonitor en la plataforma EFE Telemetry, la revisión del estatus, análisis de gráficos, evoluciones históricas, listado de fallas y exportación de eventos. Vamos a tener envíos de alertas automáticas para detección anticipada de parámetros fuera de arranco. Ustedes saben que la detección anticipada, que ya es una cosa que incorporó su monitor connect, que es la alarma. La alarma es un, digamos, un disparo de una condición antes de la falla. Y esto de antes de la falla es fundamental porque nadie quiere llegar a la falla, porque la falla significa fatiga para el motor. Entonces, si nosotros podemos tener alertas tempranas, podemos hacer correcciones tempranas. Y la idea de hacer una corrección temprana significa no ir a la instalación a hacerla. La idea es hoy poder hacerla en forma directa con este sistema de telemetría. Entonces, cuando habla de eficiencia y ahorro, habla de que la modificación y la configuración de los valores del parámetro y la protección del submonitor connect van a evitar condiciones de trabajo fuera de curva, van a evitar fallas, van a evitar detenciones. Todo lo que estoy hablando significa a la larga pérdida de eficiencia. El reseteo de los estados de la falla y de la protección en el control remoto va a hacer que uno pueda también incluso manejarse con el encendido y apagado de las bombas. Y también programación de horarios de trabajo y análisis en tiempo real. Piensen ustedes que ahora con la telemetría, que es un dashboard que ya lo vamos a ver en vivo, vamos a jugar un ratito con el sistema, lo que nos permite es hacer todos estos ajustes que sean necesarios en el momento que son necesarios. No en el momento que uno puede ir al campo. O puede ir a la instalación. Porque hay muchísimos campos que tienen gran cantidad de equipos y sabemos que normalmente el personal que atiende estos equipos es escaso. Entonces, una demora puede llegar a significar no solo una pérdida de eficiencia por una parada, sino puede significar algo que es mucho peor, que es cuando los equipos ya se queman. Muy bien, los componentes con los cuales uno ya dispone de una telemetría para una bomba es lo que ustedes ya hoy conocen, que es la protección. Por ahora era solo la protección, protección autónoma, que tiene la capacidad de reiniciar el equipo, prenderlo, apagarlo, pero como les decía, no resuelve los problemas. Porque no puede resolver un desbalance energético o no puede resolver una baja aislación del motor. Solo va a estar diciendo, tengo baja aislación, la voy a parar, va a volver a arrancar, tengo baja aislación. Y constantemente, hasta que, según como yo lo haya programado, pueda quedar detenida, constantemente, esperando que venga alguien que analice estos eventos o puede seguir funcionando, según yo le diga, a veces condiciones que no son convenientes para los equipos, porque yo he recibido equipos que se han puesto a masa y después revisando los historiales de su monitor encontramos que tienen 35, 40 eventos del mismo índole. Cuando uno tiene un evento que se repite más de 3, 4 veces, es porque el problema de origen existe. Entonces, siempre decimos que lo que debemos hacer es corregir los problemas de orígenes, no seguir reiniciando y reiniciando constantemente, porque a la larga vamos a llegar a un motor totalmente fatigado. Entonces, este dispositivo que ya tenemos, y que hace todas esas operaciones, hoy pega un salto violento en un sistema integral, digamos, de protección, agregándole el RTU, que básicamente, como lo dice acá, es un transmisor, una unidad transmisora remota. Este dispositivo, que está diseñado para Franklin, que fue supervisado antes del lanzamiento para Franklin, cuenta no solo con las entradas, que son dos, para conectarse aquí abajo al más vas de la telemetría, mediante dos cablecitos, yo ya tengo el submónitor conectado al RTU, y el RTU después les voy a comentar cómo hace la conexión con nosotros. Tenemos a su vez la posibilidad de, a través de otras borneras del RTU, tenemos otras entradas digitales y otras entradas analógicas. Con lo cual, ya teniendo un supervisor en mi instalación, municipio, campo, tenemos que tomar provecho de eso y, por ejemplo, instalar cosas básicas, como un caudalímetro, un traductor de presión, un sensor de nivel de pozo para medir dónde está la napa, y después podemos cruzar esa información, que no me voy a adelantar porque ya se la voy a mostrar directamente en vivo. Teniendo el hardware, que son estos dos equipos, y los que hoy ya disponen de un submónitor, tienen el 50% de lo que sería el hardware de telemetría, lo que agregamos nosotros fue un software. Hicimos un software que esté desarrollado para cubrir todas las necesidades de todos los usuarios. Es decir, esto es lo que Franklin Electric puso como know-how y puso al servicio y a disposición de todo y es lo que nadie va a tener que desarrollar y por eso hay un gran cambio y yo les dije que esta telemetría es on demand para el que la quiera, para una bomba, para 10 bombas, para todos los equipos que sean necesarios. Se desarrolló una interfaz muy amigable, si bien hay datos técnicos, la hicimos muy amigable con gráficos, alarmas, historiales, agendas, cosas que uno lee y sin ser un experto eléctrico puede interpretar fácilmente. ¿Y cómo funciona el sistema? Hoy podemos tener el submonitor en un tablero o no podemos tener nada, ¿sí? Entonces, en ese caso, el hardware sería incorporar los dos equipos y el RTU lo que va a hacer, tenemos la ventaja de que el submonitor es uno de los, diría que casi el único equipo del mercado que tiene una gran cantidad de datos de transmisión en forma bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Me informa muchísimo, pero también es capaz de recibir información y adaptarse a mis requerimientos, ¿sí? Al tener este sistema bidimensional y un transmisor, lo único que necesito es una nube que Franklin Electric tiene contratada en forma exclusiva y de esta manera llegar a nuestros sistemas móviles. Con cualquier sistema móvil, un link de acceso y una clave, ustedes pueden acceder a todo el sistema de telemetría que básicamente es esa pantalla que yo les dije amigable y totalmente programable, reseteable, donde van a poder contar con toda la información. Y a su vez, si a este equipito le conectamos, por ejemplo, un caudalímetro, un freatímetro y un transductor y todas las cosas que se le ocurran, porque cuando uno tiene entradas analógicas y digitales, puede poner, por ejemplo, sensores de humedad de suelo, puede poner alarmas, por ejemplo, si se abre una puerta o si me están robando el cable o lo que se les ocurra y trasladar toda esa información a el dashboard de telemetría. Entonces, para ver un poquito todo esto que les estoy comentando e ir a la realidad, voy a pasar, esto es la primera que vamos a hacer porque lo vamos a hacer en vivo, pero voy a pasar a lo que sería el telemetry.franklin-electric.com Yo ya estoy logueado, acá están viendo Sebastián Lanzini, pero obviamente que para acceder a esta plataforma nosotros les brindamos una clave de acceso en donde ustedes van a tener un sistema muy sencillo con algunos botones que son básicos en donde principalmente va a estar el manual. En el manual van a encontrar todo lo que les estoy diciendo pero desde la instalación, desde cómo cablear el RTU, el submonitor, etcétera y hacer todas las conexiones y las cosas más importantes que ya serían las bombas que dependen de mí. Si ustedes ven acá hay un botón que dice agregar bombas y yo en definitiva lo que voy a tener es un listado con todos los equipos que pertenecen a mi campo o todos los equipos que pertenecen a mi municipio o una dirección de agua puede tener todos los equipos que pertenecen a una provincia y básicamente todos los equipos que estén bajo su control. Cuando ustedes vayan agregando bombas que yo ahora les voy a mostrar en forma rápida cómo se van agregando los equipos, van a llegar a tener un listado como les va a aparecer acá totalmente acomodable a los requerimientos y las necesidades que uno quiere ver. Uno puede agregar o quitar campos como estoy haciendo acá ver la identificación por ejemplo del pozo que puede acá tienen nombres que nosotros les fuimos dando. Todo esto que están viendo acá son equipos de prueba que hemos puesto y que hemos instalado para justamente desarrollar la telemetría durante estos dos años. también podría ver en esta pantalla si el equipo está en marcha o no si cada equipo qué voltaje tiene qué corriente tiene y si tenemos caudalímetro puedo seguir agregando columnas y esto es nada más que para un pantallazo general de todos los equipos que yo tengo bajo mi control. Como ustedes están viendo aquí hay marcas competencia nuestra y hay motores de superficie que no tienen nada que ver con lo sumergible pero lo que tiene de interesante el nuevo sistema de telemetría es que el submonitor sirve para motores trifásicos desde 3 a 700 caballos y el RTU se conecta con el submonitor y a partir de ahí ustedes pueden operar la verdad a cualquier equipo. Entonces esta es una forma de verlo enlistado digamos que es muy interesante porque por primera vez vamos a empezar sin querer armar una base de datos de nuestras instalaciones. viene sabido y a mí me pasa y seguramente a muchos de ustedes que cuando uno va a una instalación se encuentra lamentablemente con que muchas veces no sabe qué bomba hay abajo en el pozo qué motor es de qué potencia y tiene que estar tratando de adivinar todo desde lo que ve en el tablero. Este relevamiento me va a ordenar no solamente me va a ordenar por tipo de pozo qué motor instalado tengo qué cuerpo instalado con qué potencia cómo está la conexión del RTU si está offline o está online si el sistema está en marcha o está apagado y si no me va a tener o incluso algunas otras cosas que a mí me interesen ver que podemos agregar con este menú como por ejemplo saber si qué caudal está operando el equipo que si está con una falla o no está con una falla todo en una pantalla principal sin hacer un ingreso a la especificación del equipo. Esta es una de las formas de verla y la otra forma de verla que para mí es muy práctico es un mapa interactivo el mapa interactivo que me permite ver las bombas instaladas bajo geolocalización si ustedes están viendo acá espero que no haya mucho delay porque estamos usando mucha banda banda de datos entre el team y la presentación pero lo que yo les quiero mostrar cómo me puedo acercar a las instalaciones ustedes están viendo acá una zona del centro del país con equipos de riego en donde pasando el mouse por encima de los íconos vamos a ver quién es el distribuidor o si es propio o es autónomo yo puedo ver por ejemplo qué número de pozo qué motor hay qué bomba qué caudal nominal tiene programado si está encendido si en verde si la banderita está en verde si la banderita está en rojo el equipo está en falla si la banderita está en negro todo está bien pero los equipos están apagados acá estamos viendo dos o si están offline como acá nosotros hicimos muchos ejercicios de prueba tenemos algunos equipos que están offline porque bueno terminamos con la prueba y hemos migrado los viejos sistemas al nuevo sistema de Franklin nosotros antes lo hicimos sobre otra base que fue básicamente de prueba pero bueno tenemos algunos equipos en marcha y como les mostraba ustedes pueden hacer zoom y encontrar perfectamente dónde están las bombas instaladas incluso haciendo un clic aquí podemos acceder y ir a ver todos los parámetros de esa instalación yo voy a hacer un zoom hacia atrás como ustedes verán instalamos muchos equipos en el centro del país a medida que hago zoom hacia atrás y tengo muchísimas bombas en un lugar y yo hice un zoom que estoy muy alejado me está concentrando y me está diciendo que en esta zona hay seis acá hay una separada acá hay dos y acá tengo una en el sur de la provincia de Buenos Aires y tenemos una acá en Brasil también que están haciendo una prueba y esta es una forma muy gráfica por ejemplo de uno saber en qué estado está cada equipo acá estamos viendo esta bomba por ejemplo en la municipalidad de Necochea está instalada acá estamos viendo los datos de una bomba en rotor pan de 35 caballos con un motor Franklin y un motor de 40 o sea la bomba de 35 con un motor de 40 y dice que está online y en marcha marcha porque está verde ahora bien ¿qué hizo este municipio? y hablando de lo que les comentaba hoy de on demand perdón estaba recibiendo algunas preguntas al final le voy a ir contestando las preguntas fíjense la ciudad de Necochea Río Quequén Ciudad de Quequén creo que se estará viendo bien Ciudad de Quequén toda la municipalidad de Necochea que viéndola en extensión es muy grande el municipio digamos lo que es obras sanitarias de Necochea está por esta zona y ellos tienen por ejemplo 44 pozos esto es para mostrarles un caso práctico entonces la municipalidad decidió adquirir una telemetría para observar cuál es el comportamiento y obviamente ya en este momento ya nos están pidiendo extender a los 44 pozos fíjense que la idea de instalar un demand y que ellos lo hicieron con una ponen la telemetría en el lugar más lejano que tienen del centro de operaciones ustedes saben que una bomba en esta posición teniendo el centro de operaciones aquí significa recorrer prácticamente toda la ciudad para llegar a este equipo este equipo que está localizado como lo muestra acá en el medio de la avenida 59 y avenida 98 acá está la plazoleta y de hecho ahí se está viendo en el mapa la instalación de la bomba nos dice que esa bomba está en marcha y por qué instalamos la telemetría bueno después de la crisis hídrica que hubo ahora durante el verano en donde toda la costa sufrió estoy hablando desde San Clemente hasta pasado Mar de Plata sufrió a Necoche incluso sufrió la crisis de falta de agua falta de presión etcétera ellos dijeron vamos a empezar a hacer un análisis y no solo instalaron en su monitor sino que instalaron un presóstato entonces ahora vamos a ver un ingreso a lo que serían los datos de la bomba para observar todas las variables todo esto que ustedes van a ver ahora en este momento me lo está trayendo del RTU que está instalado en la ciudad de Necochea no tengo la super velocidad porque creo que me estoy consumiendo el 80% de la banda de ancho del sistema con el TIN pero ustedes pueden ver que ya empezó a levantar los voltajes en línea de este momento las corrientes en línea que están en este momento me dice que el RTU está online que la bomba está en marcha que no hay fallas acá están viendo Pozo 9 de Necochea alarmas hasta 4 alarmas que pueden estar disparadas sin que la bomba se detenga me podría estar por ejemplo diciendo alarma de desbalance de desbalance de corriente ¿cómo se ve la telemetría y qué es todo esto que yo les dije que es amigable y quiero mostrarles que es amigable básicamente estoy en una bomba un detalle de un pozo y tengo la pantalla partida en dos en la izquierda tengo los datos actuales esto es lo que está midiendo en este momento y a la derecha tengo las historias en forma de gráficos entonces vamos a mirar un poquito lo que serían los datos en tiempo real ¿cómo diseñamos? acá el submónitor es capaz de analizar les digo 140 variables si yo llegase a poner las 140 variables primero 120 no sabrían un poco de qué está hablando y encima la pantalla sería un horror para tratar de entenderla entonces si bien tengo acceso a las 140 variables a través de las configuraciones que son estas rueditas que ustedes están viendo por toda la pantalla potencia control del motor entrar al menú de los voltajes al menú de las corrientes nosotros dejamos en pantallas las cosas principales por ejemplo todo este es el recuadro de voltajes en donde estamos viendo los voltajes de entrefase 375 385 y 380 está seteado en blanco pusimos los seteos antes ya les digo todo lo que es dashboard los clientes nos van haciendo recomendaciones y son las 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 típicas frases que recibimos que nos dicen me gustaría me gustaría poner que tenga esto que tenga esto y bueno cuando nos parece algo correcto que normalmente son correctos porque siempre las ideas las tiene el usuario más que el que lo desarrolla tratamos de llevarla al dashboard y simplemente la incorporamos piensen que esto es una una configuración hecha sobre html en donde uno puede este cargar y modificar y editar la pantalla y cambiar los colores ir haciendo cada vez las versiones más amigables entonces una vez nos dijeron por qué no tenemos los valores reales en colores en azul acá estamos viendo los valores reales en azul pero tengamos en blanco a la vista y acá en la misma pantalla cuáles son los límites para saber qué tan lejos estamos del problema y si ustedes ven el voltaje nominal que está seteado en blanco en 380 y estamos en azul con los datos reales en 381 estamos hablando de que estamos perfectamente dentro de la corriente nominal esperada y muy dentro del rango aceptable que es 110% en sobrevoltaje y 92% en bajo voltaje o bajo tensión también tenemos aprobado por nuestro seteo un 5% de desbalance de voltaje si ustedes ven aquí tenemos en este momento entre estos 3 voltajes 1.4 o sea que estoy lejos de la falla esto es falla si es superado pero el submonitor interpreta que cuando este valor de 1.4 supere 4 o sea acerque nos va a estar indicando alarma y va a aparecer una alarma aquí arriba y nos va a aparecer una alarma en nuestros celulares o en un mail o en la forma que hayamos configurado que es totalmente seteable esto entonces en blanco como les repito valores seteados fíjense baja tensión alta tensión desbalance orden de las fases voltaje nominal seteado 3.80 y en azul los valores reales y en el gráfico lo mismo con las corrientes esta bomba que les dije que tenía un motor de 35 que consume cerca de 35 caballos y que tiene un motor de 40 está en este momento con estos amperajes muy buen la verdad que muy buen servicio porque tiene un desequilibrio muy bajo de amperaje tiene un promedio de 59.4 amperes y un seteo de corriente nominal de 63 amperes con lo cual con un disparo clase 10 todo esto está en blanco o sea que todo esto otra vez es seteo falla y alarma no lo dejamos superar de 100% nivel de desequilibrio le permitimos hasta 5% S1.2 y otra cosa que está muy interesante protección de falla corriente a tierra un amper este submonitor nuevo trae una bornera aquí atrás trato de ponerlo así porque estos sistemas ocultan los objetos acá tenemos una bornera en la parte superior derecha del submonitor que es el megómetro el submonitor con el nuevo trae un megómetro con lo cual me va a estar midiendo esta corriente a tierra antes de cada arranque bueno por supuesto otra cosa que incorpora el submonitor con el yo estoy hablando del submonitor mientras hablamos de telemetría porque lo que estoy mostrando en este momento es el submonitor entonces no puedo dejar de decir cuáles son las variables que pusimos acá como importantes por supuesto la potencia es fundamental en esta bomba de 35 caballos tenemos un aparente de 39.1 kilowatt 34.3 kilowatts de potencia activa y reactiva 18.7 kvr con un coseno de phi de 0.88 si yo lo tengo que corregir o no el submonitor no lo puede hacer yo estoy analizando esto y después les voy a mostrar que estoy analizando la historia del coseno de phi o factor de potencia que ha a la derecha y puedo ver si hay cambios no hay cambios si me conviene hacer los cambios o no me conviene también pusimos parámetros de protección en baja potencia que significa que el pozo se abatió o que me cerraron una esclusa básicamente cuando esto caiga automáticamente si es por debajo del 65% que es el nivel que tengo seteado lo va a sacar de servicio y me va a mandar la alarma y 105% por exceso de potencia acá le estamos permitiendo un poquito más porque tengo un motor sobredimensionado y no tengo problema este submonitor también trae conexión PT100 directa sin poner ningún relé ni nada yo no lo tengo conectado acá así que por eso acá dice menos 50 grados esta es una cosa que vamos a corregir y vamos a hacer que diga no hay datos para que no esté tirando un valor que estaría el agua congelada y por supuesto el submonitor trae odómetro con lo cual tenemos las horas funcionando y el tiempo descendido esta bomba como verán maravillosamente está funcionando hace mucho tiempo sin detenerse y es un hecho y ahora se les voy a mostrar por qué no se detiene yo les dije que el RTU también traía otros sensores que si yo los tuviese instalados los estaría viendo acá por ejemplo en este momento sería maravilloso a mí me encantaría que todos los RTU dispongan de esta información poder estar viendo el nivel dinámico del pozo poder estar viendo el caudal que está erogando la bomba y si estamos viendo 5,8 metros de columna de agua que serían unos 600 gramos de presión que es de un transductor de presión que está a la salida del pozo en ese lugar que les mostré de la ciudad de Necochea esta bomba cuando fue comprada el distribuidor la compró para entregar 45 metros cúbicos hora y acá está el motor que está seteado lamentablemente no tenemos el gasto que está produciendo esta bomba que es el gasto en pesos o dólares por metro cúbico ¿por qué? porque no tenemos caudal si yo tuviese el caudalímetro como es fácil poner el costo energético de la ciudad en donde estoy operando mi equipo en la franja horaria en donde estoy operando mi equipo yo podría tener este dato imagínense ustedes qué maravillosa es esta información imagínense que un municipio estuviese viendo en este momento en sus 44 pozos y no dentro de esta pantalla sino más fácilmente en la tabla con las 44 bombas funcionando viendo una columna que dice que en un pozo está extrayendo agua a razón de 0.45 dólares el metro cúbico estoy tirando un valor no quiero decir que cueste eso y en otro pozo esté extrayendo agua a 0.60 dólares el metro cúbico algo jamás observable sin embargo algo fundamental estamos hablando de costos estamos hablando de eficiencia y estamos hablando de un municipio es muy rápido tener un análisis y ir a revisar algo que jamás revisaríamos en otro momento cuando uno cruza datos hidráulicos con datos eléctricos y de consumo rápidamente observar un pozo en 44 centavos y uno en 60 centavos quiere decir que me está costando un 50% más caro ahí entonces yo tengo que ir a ver por qué por qué la potencia consumida está tan elevada en relación a los metros cúbicos de agua extraído que estarían acá bueno en esta instancia el municipio tiene un problema de presión de agua que acá está muy claro el problema de presión de agua que tiene son las 5 y media de la tarde y en este momento en esa zona de la ciudad de Necochea hay 600 gramos de presión o sea casi olvídense de que estén teniendo agua en un primer piso de un domicilio y todas estas cosas saltan elocuentes cuando uno empieza a ver la historia la historia que son estos gráficos que tenemos a la derecha son la segunda pantalla para mí lo mejor de la telemetría tiene la ventaja de que en primera instancia no tengo con el submonitor hoy tengo listado de datos simplemente listado de datos que obviamente yo los puedo procesar y los puedo graficar pero ya tener estos gráficos así en forma directa a mí me genera un beneficio y una comodidad y una simplicidad para encontrar los problemas para encontrar las tendencias y hacer las resoluciones que es sinceramente increíble este es el gran cambio que yo noto en los equipos que observo desde hace un año y medio dos que pusimos las telemetrías de hecho esta telemetría acá en Necochea que lo dice en la pantalla inicial está operando desde enero de 2022 o sea la instalamos ahora justo cuando el municipio llamó desesperado en plena crisis de falta de agua y cuando uno mira gráficos empieza a ver muchas cosas ¿sí? yo miren lo que voy a hacer acá tengo un un zoom automático esto que estamos viendo acá es el voltaje esperen que quiero chequear que estemos acá lo dice es el voltaje del último día o sea está censando si yo me paro acá 17 porque esto lo larga cada 5 minutos la información así que me está lanzando el último dato que fue acá a las 5 y 20 más o menos de la tarde del día 13 de mayo de 2022 hasta el la misma hora de el 12 de mayo de 2022 un día ¿sí? entonces cuando yo hago zoom miro acá veo algo que es clásico ustedes están viendo que hay una fase que es la verde que siempre está por arriba una fase roja que es la que está en el medio y una fase que está por abajo esto no es un gran problema porque acá tengo un buen zoom si ustedes miran lo que yo estoy mirando acá ese cuadrito negro central me dice que a las 3 y 19 de la madrugada había 393 volt 388 y 382 esto coincide y esta separación entre las fases coincide con ese 1.4 1.5 volt de balance que veíamos en la pantalla de los datos online como ustedes ven acá a mí me sirve y ya me empiezo a ver algunas cosas ¿no? y esto es nada más que un día de análisis yo también agregamos acá una herramienta y yo podría ver qué pasaba con cada una de estas fases hace un mes este es un botón directo que le pusimos que simplemente lo que hace es decirnos cómo estábamos hace un mes y cuando uno ya tiene datos puede empezar a jugar con los datos y fíjense que acabo de agregar la fase azul de abajo y estoy viendo qué sucedía hace un mes obviamente que no hay coincidencias pero sí hay tendencias ¿sí? voy a apagar la fase azul y voy a poner qué le pasaba hace un mes a la fase de arriba fíjense seguí haciéndola la de arriba y más o menos tenía el mismo dibujo y qué pasaba con la fase del medio hace un mes que no la puse acá está bueno no esta es la fase de hace un mes esta es la de abajo está bien bueno hay una movida de 3 o 4 volts entre una y otra pero lo que se ve fácil y categóricamente de que la tendencia es que a la noche sube el voltaje y durante el día a partir acá estoy viendo de las 7 de la mañana esto fue hoy se les cae el voltaje obviamente por consumo en los transformadores las corrientes exactamente lo mismo las corrientes de las bombas en algún caso acá miren se cruzan la que estaba más abajo pasa a superar a la que estaba en el medio pero esto tiene mucho zoom y como les muestro los amperajes no difieren mucho estamos dentro de un desbalance y ojalá tuviesen las 3 una sobre la otra y esto es un análisis de un día de voltaje de corriente de potencias aparente activa y reactiva acá tienen los 3 colores que también mantienen una homogeneidad del factor de potencia y fíjense esto de un transductor de presión en donde voy a quitar el caudalímetro porque no lo tengo y yo tengo los 3 gráficos en 1 si tuviese instalada todas las todos los dispositivos pero acá estoy viendo la presión del último día se ve algo ¿no? estamos viendo que lo parecido a lo que veíamos en el voltaje acá arriba lo estamos viendo en la presión básicamente coincide con que a la noche hay menos demanda en consumo eléctrico la bomba hay menos consumo de agua y obviamente a la noche la ciudad de Necochea en esa plaza logra llegar a un kilo ahí lo están viendo 10 metros durante la noche que no le sirve a nadie y ya a partir de las 7, 8 de la mañana bajan a 7 metros 6 metros 5 metros y están ahí en 5, 70 que es más o menos lo que estamos viendo que tienen todavía hasta ahora ¿sí? como no hay caudalímetro yo acá tendría los gráficos del caudal agregado de la bomba probablemente sea una línea recta con algunas oscilaciones que tengan que ver con la red y dependiendo si la bomba de al lado se prendió o la otra se apagó y a su vez pusimos otro otro dato más que es importante para las evaluaciones para las direcciones de agua para los campos para recursos renovables para lo que quieran pensar que tiene que ver con la cantidad de agua extraída esto lo hace muy sencillo teniendo un caudalímetro y teniendo el tiempo de consumo yo podría ir teniendo una cantidad de agua extraída de mi pozo y tener un análisis histórico ahora bien estamos viendo un día fíjense cómo cambia todo el análisis cuando uno tiene información y ya puede analizar durante más tiempo por ejemplo en vez de poner un día voy a poner 7 días hacemos actualizar miren esto qué interesante esta bomba sí tuvo una detención en los últimos 7 días acá estábamos viendo obviamente que el gráfico queda más comprimido porque hizo un zoom mucho más alejado a 7 días pero se está viendo una periodicidad del voltaje salvo en este punto que la bomba se apagó y el voltaje de promedio 380 se fue a un promedio de casi 400 398 voltios hasta que la bomba volvió a arrancar y volvió a mantener la homogeneidad esta bomba uno rápidamente ve que acá fue apagada el día 10 10 de mayo a las 9 y 30 de la mañana y fue encendida de nuevo el día 10 y perdón 10 de mayo a las 18 y 50 esto sucedió porque alguien la apagó porque yo revisando esto no encuentro las fallas o sea no fue detenida por el zoom monitor sino que alguien o algún sensor o presóstato no creo presóstato porque nunca tienen presión la apagó fue alguien un operario que tenía que hacer una revisión un ajuste y la apagó ¿qué pasó? bueno el coseno de filo mismo pero miren que buen gráfico este y se los voy a poner así este es el presóstato a la salida de la bomba está claro ¿no? cuál es la situación de la ciudad de Necochea en esta plaza siempre va a tener durante el día medio kilo y siempre durante la noche acá marca 5, 4, 3, 4, 5 de la mañana va a tener un kilo está clarísimo que a la ciudad de Necochea en esta zona porque la presión en los municipios muchas veces va por zona le faltan bombas no podemos crear con esta bomba de 40 caballos lo que está faltando en la ciudad ¿qué es presión? es inyectar más agua a la red para que los manómetros se mantengan más arriba yo acá tendría dos posibilidades o hacer una curva mucho más arriba ¿sí? que varíe o fluctúe entre 800 y un kilo y medio o poner reguladores de presión o variadores de velocidad que eso que ya me mantengan algo homogéneo y me entreguen agua a demanda ¿se acuerdan que habíamos visto que la bomba había parado? miren lo que pasó con la presión en el momento que paró desapareció o sea no hay otras bombas auxiliando a esta bomba yo sin ser del municipio y mirando esto estoy haciendo muchas conclusiones ¿no? estoy viendo que no alcanza la cantidad de agua que larga esta bomba durante el día para suministrar la presión necesaria estoy viendo que si esta bomba se apaga toda esa zona de la ciudad se queda sin agua por esto porque yo tengo ese transductor de presión después de la esclusa de la bomba es decir estoy mirando exactamente la presión de la red y la red dice que cuando la bomba se apaga se van a cero cosa que no debería suceder en un municipio debería tener otra bomba cercana que auxilie a esta bomba o dos bombas que auxilien a esta bomba entonces esto es lo maravilloso de revisar que uno fíjense que estamos haciendo análisis acá con gráficos ni les digo si yo tuviese el caudal y pudiese ver qué pasa con el caudal cuando la presión se cae por ejemplo cuando la presión se cae yo que me imagino que automáticamente el punto de trabajo de la bomba se va a ir hacia la derecha ¿por qué? porque me va a bajar la presión y va a hacer que el punto se corra cuando la presión a la noche se levanta me va a ofrecer contrapresión y me va a hacer que el punto se vaya hacia la izquierda pero eso sería mejor verlo ese caudal que sube y ese caudal que baja sería maravilloso verlo sería opuesto a este gráfico el caudal aumentaría durante el día y bajaría durante la noche sería un gráfico exactamente opuesto al que estamos viendo acá con la presión así que ustedes imagínense el nivel de análisis el nivel no solamente de análisis lo que sería tener el costo cómo varían las horas del día según la demanda porque también yo podría tener los costos graficados ¿sí? ahora bien hablamos hasta ahora que ya es un montón y es muy interesante verlo de todos los análisis que uno puede obtener con los sensores sobre el RTU este ahora vamos a lo que a nosotros nos interesa ¿no? el control del equipo tenemos fallas ¿sí? las fallas se ven en este botón que están acá que lo que va a hacer es tirarme un listado de ahora está recopilando todo esto que estamos viendo cada vez que yo aprieto un botón está yendo hasta la ciudad de Necochea yo estoy en Capital Federal acá en Buenos Aires para los que no saben que vivo acá está yendo hasta el municipio de Necochea y me acaba de traer la información y me tiró esa pérdida fíjense hubo una pérdida de voltaje el 7 de marzo o sea no hubo falla eso que vimos hace un rato de hace una semana fue una parada la última falla fue el 7 de marzo este con una pérdida de voltaje y quedó registrada yo si yo me fuese ahora pusiese acá los días y fuese a ver el 7 de marzo encontraría específicamente bien graficado esto que estamos viendo acá y para qué me sirve a mí analizar las fallas voltaje excesivo voltaje excesivo para ver las secuencias acá hubo un bajo voltaje entonces a mí me conviene ir a revisar cuando yo analizo esto me conviene ir a realizar y revisar los gráficos yo acá podría poner en vez de 7 días y ya quedaría mucho más salpicado pero por ejemplo 30 días y vuelvo a actualizar ahora me va a traer los 30 días y me los va a volcar acá y lo que nos permite cuando uno encuentra y hace estos análisis que están viendo acá lo que nos permite es ir a encontrar picos por ejemplo acá estoy viendo un pico en esta zona del gráfico lo que es interesante es que el sistema nos permite y miren justo ese pico con lo que coincide acá entonces uno dice ¿qué pasó acá? ¿qué sucedió acá? bueno lo que yo voy a hacer esperen que voy a apagar las corrientes históricas porque este gráfico siempre me permite agregar como les decía hoy me permite agregar un mes atrás de esto es muy bueno ver eso para hacer análisis de cambios o tendencias eso que acabo de decir es un motor de búsqueda que se le está incluyendo al dashboard cambio de tendencia análisis de tendencias porque a veces uno está muy tranquilo porque la tensión está bien o el amperaje está bien pero es como mi balanza que me va diciendo che estás bien pero vas subiendo acá pasa exactamente lo mismo el análisis de tendencia es fundamental porque uno ve la foto y las cosas están bien pero cuando uno ve la pendiente eso es lo que puede llegar a ser preocupante o no el tema de los cambios y hay veces que los cambios son en periodos muy largos y las cosas suceden durante un año y yo puedo con estos gráficos ver un año fácilmente fíjense acá estoy viendo nada más que 30 días y estoy viendo que no hay tendencias solamente veo acá una apagada y acá veo algo raro cuando uno ve algo raro lo que tiene interesante este sistema es que yo me paro acá fíjense y hago zoom no sé si en el tiempo o en el delay que tiene la transmisión ustedes ven que yo hice un zoom acá que pinté o sombré la pantalla con un gris ahora suelto el mouse y miren lo que me hace el sistema me amplía la zona en la cual hice el zoom no importa la fecha todo ahora lo único que tengo que hacer es apoyar el mouse y ver que el 14 de abril se disparó porque el 14 de abril en este momento hubo una parada de bomba ¿por qué digo una parada de bomba? porque ya revisé que no hubo ni fallas ni eventos acá estamos viendo que todo es consecuente todo es consecuente en los gráficos ¿sí? bueno ahora bien estoy detectando algo esta bomba no es el parámetro y no me quiero meter en otras bombas pero esta bomba no es el parámetro para decir que las cosas están bien o están mal porque normalmente están bien pero vamos a suponer que tenemos una situación en donde el operario de planta del municipio de Necochea me dice Sebastián mira esto yo lo vengo siguiendo y está en el orden de los 59 amperes la verdad no quiero esperar hasta el día que lleguemos a los 63 amperes para decir que me está subiendo el amperaje prefiero ya que tengo la seguridad que en los últimos cuatro meses estos promedios no han cambiado ¿por qué no bajamos la protección y la corriente nominal de la bomba para protegerla un poquito más? y bueno yo acabo de acceder al menú del submonitor en este momento estoy parado frente al tablero de la ciudad de Necochea que está diluviando y está lleno de barro y lo digo esto como un chiste porque hace poquito me pasó con un tablero de AISA que estaba diluviando y yo estaba operándolo tranquilamente desde mi casa y digo quiero ver en este momento le voy a preguntar con esta ruedita al submonitor que está allá a más de 700 kilómetros de aquí le voy a preguntar cuál es el valor que tiene registrado acá me lo está diciendo es 63 pero yo incluso lo puedo chequear fíjense que cuando paso el mouse dice leer parámetro le vamos a dar esta ruedita y rápidamente acá dice lectura exitosa y acá acaba de escribir 63 es decir es lo que me está manifestando la telemetría ahora el usuario el dueño del municipio me dice Sebastián ajustame a 61 amper ahí estamos en 61 amper y lo que va a suceder ahora y yo siempre lo explico porque este es el famoso tema de que uno a veces no está acostumbrado a los sistemas de monitoreo y telemetría y piensa que lo que hace dice uy habrá roto algo voló algo sucedió no sucedió bueno para eso hicimos un sistema de doble check el doble check es esta columna que está acá a la izquierda de los parámetros yo modifico el parámetro acá cuando presione este botoncito que dice aplicar lo que va a hacer es enviar hasta la ciudad de Necochea a través del servidor de Franklin que pasa a través del server de Microsoft va a volver desde el server de Microsoft va a pasar por el RT en Necochea va a volver a contestar al servidor el servidor me va a decir a mí cuál es el valor que está leyendo en el submonitor es decir que si yo modifico hace esa ida pero el submonitor va a contestar y va a hacer una vuelta y va a tener que informarme en esta columna qué está leyendo en la ciudad de Necochea no lo que yo estoy poniendo acá sino lo que está leyendo allí es la manera de que yo tengo con un doble check la forma de asegurarme de que impactó mi cambio que cambié el parámetro que apagué la bomba que prendí la bomba que todo lo que yo quiera hacer acá haya sucedido entonces lo digo todo esto antes porque si ya lo hacía yo hubiese pasado porque todo esto de que va viene pasa a través del servidor parece que fuesen 20 minutos y la verdad yo lo explico antes para que ustedes lo miren en pantalla y vean que son segundos cuando yo aplique ahora aplicar acá que le dé este botón vamos a ver primero un cartel bajo acá acá abajo que dice enviado ¿sí? va a ser todo va a volver y cuando recién me conteste en este lugar que dice actual va a tener que escribir 61 y en el lugar blanco en donde yo veo los parámetros y lo estoy comparando constantemente va a tener que decir 61 si llego a tener la mala suerte de que el amperaje se dispara ahora y bueno lamentablemente la bomba va a saltar con una falla de sobrecarga que esperemos que no suceda porque ya sabemos que la municipalidad de Necochea no tiene respuesta si falta esta bomba entonces voy a hacer aplicar acá vamos de ver el cartel enviado y fíjense ya dice 61 ya hizo la ida y ya hizo la vuelta y ahora mi nuevo parámetro de protección es 61 finalizada la corrección ya impactada en su monitor obviamente como esto es un ejemplo y nada más lo voy a volver a 63 como estaba le voy a dar a aplicar y ahora vamos a ver otra vez acá que volví a pasar el parámetro a 63 así como hice esto de sencillo puedo prender apagar cambiar los voltajes quitar las fallas miren en sistema si yo me meto dentro del sistema y tengo una falla en este momento que dice sobrecorriente ahora van a ver aquí a la derecha que me va a mostrar que me va a hacer que me va a hacer una muestra de la falla o me va a decir por ejemplo que puedo cambiar el seteo de la corriente a tierra etcétera acá perdón ahí tengo la ruedita de configuración y ahora va a acceder al sistema fíjense configuración del sistema en el primer botón están las fallas si en este momento yo encuentro una falla de sobrecarga ¿qué hago? no hago lo que haría cualquier operario que ir a resistir la falla primero me meto en lo gráfico veo la sobrecarga veo si es algo que venía sucediendo o es algo instantáneo tomo una determinación con criterio y sobre eso que determino ¿qué hago? primero modifico los parámetros porque si yo resisteo la falla y el problema de desbalance sigue va a volver a saltar yo lo que no quiero que la bomba prenda, apague prenda, apague por eso ahora siempre conviene al tener uno la información mirar qué sucedió ajustar el parámetro y después venir y presionar resetear la falla ¿sí? control de motor y ya les muestro unos casos prácticos para no detenerlos con el horario puedo controlar por control remoto esto es prender y apagar la bomba no le estoy dando guardar con lo cual no lo estoy accionando puedo decirle que mira, a partir de ahora controlate con el sensor de nivel que tenés en el tanque le doy guardar y ya va a estar controlando con el sensor de nivel del tanque o por ejemplo le digo controlate por horarios desde las 4, 5 de la mañana hasta las qué sé yo 14 horas le doy guardar y ya voy a tener que esa bomba enciende y apaga a las 5 de la mañana y apaga a las 14 muy importante en campos donde tienen diferentes costos energéticos según horario nada de esto no voy a hacer me quería mostrarles algo más que es cuando uno este tiene el listado que va agregando las bombas cuando uno agrega la bomba que le pone el nombre del equipo la clave todo puede editar los parámetros recién estábamos viendo esta de Necochea fíjense que la geolocalización es muy sencilla yo agarro esta banderita y digo no la bomba no está ahí está acá y la cambio de lugar y después puedo poner los nombres para identificar el pozo identificar la bomba todo eso que yo les mostraba que está en el menú inicial lo tengo acá incluso si yo pongo un caudalímetro cualquier caudalímetro voy a poder ponerle acá que el caudalímetro son tantos litros por pulso entonces eso me va a dar exactamente cuál es el caudal que estoy bombeando y lo va a estar comparando contra un caudal nominal que yo mismo le di que es lo que yo espero de la bomba para lo cual la compré a esa bomba ¿sí? muy bien y acá está el precio que puede estar en pesos en dólares eso lo determina cada usuario en donde ustedes van a poner el importe de lo que cuesta el kilowatt hora para que también haga esas evaluaciones y me analice los costos de bombeo por último también podría tener si yo soy un operador de un municipio soy un operador de un campo que tengo 20 bombas presiono acá donde dice alarmas y voy a tener un listado de las alarmas de todos mis equipos fíjense que acá rápidamente estoy viendo dos alarmas activas yo lo que hago con esto es entro y no reseteo la falla lo que hago es entrar analizar corregir los parámetros y después resetear la falla para evitar una nueva detención temprana como termino esta presentación y veo que me está pasando me está pasando flor varias consultas que quiero contestarles pero simplemente les muestro algunos casos de éxito que hemos tenido Gabriel de obras sanitarias en el norte argentino cuando le propusimos esto Gabriel es el responsable del departamento de previsión de agua de una importante empresa en el norte argentino cuenta con unas 50 bombas instaladas en la provincia distribuidas en un vasto territorio recibió un llamado de la intendencia de una comuna que está aquí a 355 kilómetros de la base donde los vecinos se quejaban por falta de agua Gabriel tuvo que disponer de una cuadrilla de revisión con un técnico hidráulico un técnico eléctrico enviarlos de emergencia revisar los equipos la inspección encontró lo siguiente la bomba principal se había detenido varias veces por falta de carga el protector su monitor que tenía instalado si bien sacaba el servicio nadie podía observar cuál era el inconveniente después de la inspección se enfrentó con los siguientes obstáculos los operarios gustaron el sistema de bombeo reprogramaron las protecciones y que dejaron la bomba funcionando que decide hacer Gabriel instalar un sistema de telemetría hoy Gabriel recibe alarmas y puso un responsable en planta para hacer un seguimiento de todas las bombas redujo las visitas a sólo un mantenimiento casi una hora del 85% de los recursos humanos y económicos las personas que viajaban ahora aportan su tiempo evitando viajes y viáticos el análisis temporal de la información les permitió realizar mejoras la falla disminuyera notablemente se bajó el costo por reposición de bomba y los vecinos no notan prácticamente que haya problemas o faltas de servicio de agua seis meses después de instalar los equipos toda la empresa está cambiando un sistema de operación mantenimiento y control con un sustancial ahorro de los recursos el campo de Bruno cuál es la situación responsable de la producción de dos campos en la provincia de Córdoba cualquier similitud con la realidad nombres semejanzas es pura coincidencia pero estos son casos reales en el último año las bombas han tenido que ser intervenidas en varias ocasiones por la salida de servicio Bruno recorría varias veces los 190 kilómetros que separan ambos campos gastó mucho dinero en soluciones de estabilización de tensiones cambios de cables y transformadores mientras los problemas seguían se quemaban motores y salían de servicios equipos fundamentales para la producción agropecuaria Bruno se puso en contacto con la empresa de confianza para que pudiera ser asesorada en esta situación crítica se instaló un equipo de telemetría en cada bomba y los resultados del estudio luego de una semana arrojaron que sorprendentemente los equipos tenían micro cortes de energía encendido y apagado las electrobombas sufrían una fatiga severa siendo equipos de entre 125 y 150 caballos se presentaron informes a la cooperativa de suministro eléctrica se detectó que las pértigas de fusibles de bajada estaban dañadas y las mismas recalentaban alcanzar más de 3 horas de operación se renovaron los conectores y se aprovechó para agregar sensores de caudal en los equipos de RTU después de 20 días desde el arreglo Bruno no solo solucionó un problema que tenía desde hace casi un año sino que comenzó a optimizar las protecciones de acuerdo al historial que le brindaban los informes por último otro caso Luis dueño de un pequeño campo de riego Luis pudo invertir con gran esfuerzo en dos equipos de riego para su campo en la provincia de Santa Fe tuvo algunos problemas con bombas hasta que adoptó el exclusivo protector su monitor de Franklin Electric uno de los graves problemas de Luis es que la zona sufre constantemente grandes caídas de agua anegando los caminos para ingresar al campo a revisar los equipos incluso para apagar su bomba Luis trató varias opciones pero no pudo controlar la inclemenza del tiempo Luis no volvió a contactar y recibir una solución aparentemente tan sencilla que no solo iba a evitar el problema habitual sino que iba a agregar un sinfín de nuevos controles y ajustes sin moverse de su casa y desde un celular Luis hace el esfuerzo de agregar un nuevo equipo de telemetría para cada bomba y hoy está sorprendido realmente porque puede observar toda la información online 24 horas sobre las fallas que indica su monitor con él puede resetear consultar la misma enviar informes al proveedor de riego puede controlar el encendido y apagado de las bombas observar los resultados de los últimos días y ya no tiene que dirigirse al campo no solo esto sino que encima puede programar el uso horario de la bomba por calendario bueno me pasé cuatro minutos sé que hay varias preguntas obviamente que todo esto es muy amplio lo pasé muy rápido pero creo que todos pudieron observar el gran potencial voy a ver un poquito las consultas para decirle hay un límite de submonitor para conectar a la telemetría bueno esto ya el submonitor es un equipo que está hecho para una bomba así así que el RTU como se conecta directamente al submonitor uno debe tener un RTU y un submonitor por bomba piensen que estamos hablando de una inversión inicial por única vez para disponer del servicio y después obviamente hay un abono que es tan pequeño que se cobraría anual que es la de mantener el servicio online y el servicio de comunicación hola el RTU tiene conexión a internet para conectar los monitoreos y sistemas cada sí sí correcto se puede hacer tiene distintos sistemas de conexión otros son GSM que es el clásico tiene también wifi ya hoy hay campos que tienen wifi instalado y se puede conectar a través de wifi que más en el caso de parada se puede configurar para que indique si lo paró el operador si no hay fallas de dónde viene la señal sí perfectamente gustavo hizo esta consulta uno de movida yo lo vimos hace un rato yo les decía que teníamos este esperen que voy a dejar de compartir pantalla así nos vemos mejor yo les decía recién que había detectado esas paradas que habían sido manuales porque no habíamos este no había fallas o sea si uno ve una parada y no hay falla pero bueno acá nos están comentando que se podría incluso poner que el equipo fue detenido por alguna de las opciones ¿no? porque ya si no sería muy profundo las opciones de detención son específicamente las que vimos ahí que son por manual a través de un usuario o a través de un sensor de nivel o a través de un control horario por ejemplo en todos esos casos serían detenciones sin fallas otra consulta ¿qué tipo de conexión de datos necesite la retomar? bueno justamente lo que acabo de decir sí normalmente la clásica y que funciona prácticamente en todos lados es la conexión gsm con un chip de datos que ustedes le ponen que es muy económico de hecho hoy hay chips que se venden solo para datos no para telefonía en donde uno instala el chip en el RTU y ya automáticamente al haberlo dado de alto en el sistema de telemetría de Franklin ustedes van a estar viendo su equipo en forma directa bueno la otra cosa que la otra bueno alguna pregunta que se me repiten una cosa más que aprovecho comentarles si no hay más consultas es que también el sistema dispositivo RTU sin su monitor para el que todavía no lo tenga o quiere ir analizando cabe mencionar que hay departamentos provinciales de agua que no son dueños de las bombas y solo le interesa por ejemplo analizar napas analizar caudales para eso hoy también pueden conectar el dispositivo RTU con un sensor con un sensor de nivel con un caudalímetro al dashboard de Franklin y tener todo el análisis de esas variables únicamente sin tener el motor obviamente que lo más importante de este sistema para los que tengan instalaciones propias es estar analizando los motores más si uno ya compró el submonitor no por un tema de telemetría sino por una cuestión de protección como yo les decía hoy el submonitor es un dispositivo que protege y la telemetría es un dispositivo que me lleva la información del submonitor a mis manos para que yo haga análisis no tenga que estar parado ir yendo a revisar todos los días el submonitor y a su vez que me dé un control para que yo pueda hacer las modificaciones o tomar decisiones bueno viendo que a ver si por las dudas apareció alguna de último minuto bueno son agradecimientos muchas gracias a todos esperemos que haya más consultas las chicas le van a pasar el mail de consulta para todos bueno acá me están preguntando es importante buena pregunta funciona con el submonitor que no es connect no lamentablemente el nuevo submonitor connect pegó un salto muy significativo sobre el submonitor anterior principalmente tener la conexión MADVAS para hacer la conexión con la telemetría y no solamente eso sino que también agregó muchas cosas como el megómetro poner la hora y la fecha el submonitor viejo no lo hacía imagínense tener telemetría y ver gráficos en donde uno no puede saber a qué hora y en qué día sucedió determinado evento la verdad que no es práctico si estamos nosotros pensando en dar alguna facilidad a los viejos usuarios de submonitor para que puedan adquirir el nuevo submonitor connect con algún plan de recambio o algo y de así primero actualizar sus protecciones porque yo creo que al menos duplica el nivel de protección de submonitor connect y segundo para hacer un último upgrade y pasar a un sistema de telemetría como les digo y para que se lo queden en la cabeza solamente pueden solicitar un sistema de telemetría para hacer una prueba en un campo para hacer una prueba en un municipio o para una instalación propia que tenga alguien sin más que instalar los dos dispositivos de hardware submonitor y RTU o quien ya tenga el submonitor connect solo adquiriendo el RTU y solicitar el servicio de telemetría para hacer las pruebas y miren que les digo esto a pesar de que soy comercial con la seguridad de que después de que tengan esto es como tener en el auto la caja de cambio automática y el aire acondicionado es difícil que uno cuando tenga este tipo de información piense en volver atrás bueno los saludo a todos muchísimas gracias por haber asistido a este webinar los esperamos en el próximo se vienen muchas cosas de tecnología de Franklin se vienen los motores de imán permanente de alta eficiencia eso es parte de lo que Franklin hizo toda la vida toda la vida mejorar sus productos y esto es lo nuevo que tiene que ver con mejorar las soluciones de bombeo muchas gracias y hasta la próxima nos vemos y hasta la próxima